Hola a todos en este vídeo vamos a explicar cómo diseñar una tarjeta de presentación por favor presten mucha atención vamos a explicar el diseño desde cero primero vamos a explicar cómo crear la plantilla donde vamos a diseñar luego cómo seleccionar los colores y la tipografía posteriormente vamos a explicar cómo colocar los diferentes tipos de marca como marcas de corte marcas de registro también la barra de color y barra de grises por favor presten atención primero vamos a diseñar vamos a crear la plantilla cuál es el tamaño de una tarjeta de presentación el tamaño de una tarjeta es de 90 x 55 milímetros así que vamos a crear un rectángulo con esa medida activamos rectángulo hacemos clic ingresamos la medida y ok muy bien ahora vamos a expandir 3 milímetros por cada lado no se olviden que en todo diseño hay que dejar un exceso de 3 milímetros a ese exceso se le llama demasía para que se utiliza la demasía para que a la hora de cortar con la guillotina no se vean bordes blancos en la impresión por eso dejamos un exceso de 3 milímetros como lo hacemos menú objeto trazado desplazamiento 3 milímetros para todos los lados activamos vista previa y observen ahí está el exceso miren de 3 milímetros para todos los lados ok lo que vamos a hacer a continuación es convertir estos dos rectángulos en líneas guías menú ver guías crear guías esta es mi plantilla observen es mi plantilla no se olviden que las líneas guías no salen impresas solo son guías para poder diseñar mi plantilla tenemos el tamaño real de la plantilla 90 x 55 y tenemos la demasía vamos a seleccionar las guías quitamos el relleno aquí y vamos a bloquear las líneas guías para que no se muevan es muy importante bloquear las menú ver guías bloquear guías estas plantillas se pueden crear para diferentes tipos de diseño no sólo para tarjetas de presentación si están haciendo un flyer un folleto también lo pueden hacer de esa manera pero no se olviden siempre dejando de masía a continuación vamos a seleccionar los colores hemos utilizado tres colores son colores cuatricomía que significa cuatricomía que están formados por los cuatro colores sean magenta amarillo y negro esta tarjeta es full color vamos a imprimir cinco millares en la imprenta por lo tanto tenemos que utilizar colores cuatricomía estos colores lo hemos seleccionado de la pantonera si esos tres colores se han seleccionado de la pantonera si ustedes pueden comprarse una pantonera física sería excelente de lo contrario como practicando podemos utilizar la pantonera que tenemos en illustrator son pantoneras cuatricomía aquí están desde aquí yo he seleccionado los colores son cuatricomía son estos tres colores con esos tres colores vamos a trabajar si fuera una tarjeta un solo color ya no sería la tinta cuatricomía sino sería tinta plana si la tarjeta si la tarjeta fuera de un solo color sería tinta plana si es full color se trabaja con tintas cuatricomía si muy bien vamos a empezar entonces con el diseño aquí ya tengo los colores en mi paleta muestra vamos a empezar con el diseño activamos rectángulo vamos a presionar la tecla D de dedo para que aparezcan los colores por defecto relleno blanco y borde negro tecla D de dedo no es control D solo D muy bien ahora sí vamos a dibujar aquí un rectángulo al cálculo listo tenemos un rectángulo vamos a duplicarlo en la misma posición control C control F aumentamos el tamaño un poco más enviamos atrás clic derecho organizar enviar detrás nuevamente duplicamos en la misma posición control C control F si aumentamos el tamaño un poquito el ancho enviamos atrás listo tenemos uno dos tres uno más control C control F aumentamos un poco el ancho no mucho y enviamos atrás ya tenemos los cuatro si los cuatro falta uno más aquí tenemos uno más suficiente hasta ahí no se olviden que el diseño tiene que ir hasta la demasía no podemos dejarlo así si lo dejamos de esta manera y le damos el color qué sucede si la guillotina se pasa un milímetro hacia la derecha hacia afuera se ven bordes blancos en la impresión es por eso que es importante que el rectángulo llegue hasta la demasía lo enviamos atrás listo ahora vamos a reducir un poco el alto de cada rectángulo un poco no mucho si desean trabajar con medidas exactas lo pueden hacer si si ustedes desean trabajar con medidas exactas lo pueden hacer sin ningún problema vamos a montar un poco un poco más y este un poco más listo ahí quedaría ahora lo que vamos a hacer es con la herramienta selección directa y presionando la tecla shift arrastrar el punto de ancla que se encuentra en la parte superior derecha hacia la izquierda el otro también ok con mucho cuidado seleccionamos el punto y luego arrastramos si igual el otro igual el otro ahora si como ya tenemos los colores lo que vamos a hacer es colorear vamos a colorear cada cada cuadro de esta manera listo y ahora vamos a quitar el trazo es muy importante quitar el trazo hacemos clic en la paleta trazo y clic en el botón ninguno perfecto observen hemos terminado esa parte no se olviden si es una tarjeta o cualquier diseño full color se trabaja con tintas cuatricomilla si la tarjeta va a tener un solo color para una sola placa o dos colores solo para dos placas se trabaja con dos colores en el caso que tú desees crear tintas planas haces clic acá mira en este botón acá relleno te vas aquí botón de menú del panel muestras muestra nueva y acá tiene los dos tipos de tinta tenemos tinta cuatricomilla acá puedes utilizar cian, magenta, amarillo y negro y también tenemos tinta plana ok escoges el color y ok cuál es la diferencia que si es tinta plana va a salir una sola placa si es cuatricomilla y estás trabajando con todos los colores te va a salir una placa por cada color por el cian por el magenta por el amarillo y por el negro esa es la diferencia muy bien vamos a continuar ahora viene la parte de los elementos de la tarjeta personal como primer elemento tenemos el logo el logo el logo de la empresa en este caso vamos a diseñar el logo lo hemos trabajado con puros cuadrados vamos a presionar la tecla D de dedo para que aparezcan los colores por defecto aquí relleno blanco y borde negro D de dedo no se olvide cuadrado y dibujamos un cuadrado perfecto presionando la tecla mayúscula también le dicen tecla shift listo y vamos a rotarlo doble clic en rotar 90 grados y ok perdón nuevamente nuevamente algo salió mal seleccionamos doble clic 45 perdón es 45 grados listo ahora duplicamos ¿cómo se duplica? se presiona AL y se arrastra cuando estés arrastrando para que no se mueva arriba y abajo presionas shift primero AL arrastras y luego shift para que mantenga la línea ahí un poquito alejado ¿si? listo también puedes activar esta opción observa guías inteligentes de esta manera los objetos se van alineando automáticamente también es otra opción puedes utilizar shift o activar guías inteligentes tú escoge ahora duplicamos el otro cuadrado de esta manera reducimos un poquito el tamaño para reducir de manera proporcional para que no se distorsione presionamos la tecla mayúscula o la tecla shift vamos a reducir un poquito el tamaño no mucho eso es ahora AL y duplicamos hacia abajo perfecto ya tenemos aquí el logo vamos a seleccionar con shift estos dos y coloreamos y ahora coloreamos los otros elementos quitamos el trazo muy importante quitar los trazos listo y vamos ahora la tipografía la tipografía que hemos elegido para esta tarjeta para este pequeño proyecto es Miriam Pro ese es el tipo de letra o la familia tipográfica que hemos elegido la empresa la empresa se llama Cialtech servicios de alta tecnología bueno esta empresa en sí no existe es una empresa ficticia el color también es este color azulito si a ver control T para el tipo de fuente ahí está miren Miriam Pro regular en este caso es regular tenemos diferentes tipos miren tenemos por ejemplo regular italic bold semibold para escoger la idea es no utilizar muchos tipos de dos a tres tipos es suficiente regular bold y semibold suficiente muy bien vamos a agrupar estos cuatro elementos con control G no se olviden control G para agrupar y vamos a centrar el texto seleccionamos shift F7 shift F7 es para alinear si y aquí aquí tenemos el botón mira centro horizontal listo ahora agrupamos todo con control G reducimos el tamaño con la tecla shift y vamos a colocarlo aquí el tamaño de un logo para una tarjeta personal puede tener de un centímetro de ancho hasta centímetro y medio de ancho aproximadamente ok no vayan a darle tres ni cuatro centímetros se ve demasiado grande que tenga un centímetro de ancho a centímetro y medio de ancho es suficiente listo observen ya tenemos el logo ok de la de la empresa si tenemos el logo de la empresa el logo está formado por dos elementos tenemos el isotipo que es la parte gráfica y tenemos el logotipo todo esto forma el logo el isotipo es el gráfico es la parte gráfica y tenemos el logotipo el logotipo es la tipografía ok isotipo y logotipo muy bien vamos a continuar entonces hemos elegido el color azul porque el color azul es un color serio que ofrece garantía seguridad fortaleza y lo hemos combinado con un color complementario que es el amarillo para crear un pequeño contraste ustedes se pueden ayudar con el círculo cromático pueden entrar a internet buscar el círculo cromático y se pueden ayudar con el círculo cromático por ejemplo aquí he utilizado un color azul con su color opuesto para crear un pequeño contraste un color alegre un color cálido que es amarillo azul su complementario es amarillo y análogo y he trabajado con un análogo del amarillo que es anaranjado de esa manera yo he seleccionado mis colores es una empresa que da servicios informáticos por lo tanto debemos ofrecer reflejar garantía y seguridad a nuestros clientes por esa razón opté por utilizar un color azul ok y y un color complementario para poder crear contraste entre ellos que es amarillo vamos a continuar ahora viene el nombre el nombre igualito vamos a utilizarlo con mayúscula carlo campos ese es mi nombre si el tamaño del texto puede ser entre tamaño 10 11 o 12 si es letra mayúscula te recomiendo que sea entre 10 y 11 ok si son letras entre altas y bajas o sea mayúsculas y minúsculas ahí puedes trabajar con un 12 no le vayas a dar un tamaño 14 ni 15 ya es muy muy grande muy exagerado a ver control T vamos a darle tamaño 11 ya bueno en este caso le podemos dar un 12 y vamos a aplicar color vamos a sombrear solo solo el nombre carlo y le damos color el azulito y acá el tono más anaranjado listo por favor no vayan a colocar el texto pegado al borde noto bien que esta marca es la marca de corte este es el tamaño real de la tarjeta lo demás es de masía si lo dejamos ahí va a estar muy pegado a la tarjeta a la hora de cortar me puedo volar la letra C siempre dejar ¿cuánto? no sé unos 3 o 4 milímetros algunos le dejan 5 ya depende de cada diseñador para no estar activando nuevamente la herramienta texto duplico al y arrastro y escribo por ejemplo acá asesor de ventas asesor de ventas en este caso es el cargo de la persona su cargo en la empresa su profesión su ocupación debe ser un tamaño menor si al nombre le he dado 12 el cargo o la profesión puede tener tamaño 10 ¿no? tamaño 10 ¿listo? o tamaño 9 también se ve entre 9 8 10 lo pueden manejar ¿si? no tan separado listo ahora faltaría los contactos ¿no? faltaría lo que es este correo página web y teléfono bueno ¿qué les parece si duplicamos lo que tenemos acá para no estar escribiendo lo duplicamos el tamaño tamaño puede ser tamaño 6 tamaño 7 no le van a dar tamaño 4 ni 5 ya se ve muy pequeño no se va a visualizar bueno yo les recomiendo un tamaño 7 ¿no? a ver qué tamaño le he dado yo acá tamaño acá le he dado tamaño 9 en este caso el tamaño 9 vamos a bajarlo un poquito vamos a darle tamaño 8 ¿si? les parece tamaño 8 también se ve tamaño 7 8 podría ser ya está excelente muy bien los iconos estos iconos para los contactos lo podemos descargar de internet y luego vectorizarlos ¿cómo se descarga de internet y cómo se vectoriza? presten atención se van a internet y buscan acá colocan icono de celular lo encuentran lo descargan luego colocan por ejemplo icono de correo lo encuentran hacen clic descargan escojan ustedes escogen qué icono les gusta más y lo descargan lo descargan en el escritorio y lo van a tener algo así a ver vamos a buscarlo acá ¿dónde está? ¿dónde está? yo lo había descargado acá está he descargado dos de cada uno para luego escoger luego ¿qué se hace? se colocan los iconos que has descargado son imágenes son imágenes vamos a colocarlos por ejemplo estos tres ahí está uno dos tres y lo que hacemos a continuación es vectorizarlos ¿no? es bien sencillo no es nada de otro mundo es bien sencillo aquí aquí hay un botón que dice calco de imagen si hace clic listo ya está vectorizado así de sencillo ahora menú objeto expandir relleno y objeto y ahora desagrupas varias veces hasta que la opción desagrupar quede desactivada observen ya está desactivada ahí queda quitamos lo que está de más va a haber objetos que estén de más ahí y nos quedamos solamente con el ícono del celular y es vectorial es vectorial no pierde calidad lo hemos transformado lo hemos convertido a vectorial igual con el correo objeto expandir ok desagrupamos el atajo para desagrupar para desagrupar es control chips G dos o tres veces hasta que esta opción quede desactivada vamos a llevarnos estos tres agrupamos y por aquí ha quedado sobras ¿no? esas sobras se eliminan reducimos el tamaño vamos a reducir el tamaño y quedaría web el mundo igualito calco de imagen menú objeto expandir ok y desagrupamos control shift G control shift G con dos veces creo que es suficiente eliminamos nos quedamos hay que eliminar todo toda la sobra toda esa basurita ¿no? que queda se elimina ahí tenemos el icono el icono ya tenemos los tres iconos hay que acercarnos con la lupa para poder ayudarnos nos acercamos y vamos a reducir el tamaño vamos a reducir el tamaño aquí ya tenemos este es web va acá este es correo el correo va acá arriba la idea es que esté centrado ¿sí? muy bien listo si ustedes desean colocar la dirección de la empresa también pueden colocar la dirección de la empresa y le damos colorcito el color azul tiene que ser los colores corporativos de la empresa listo observen ha quedado de esta manera mejor vamos a trabajar con su complementario para crear contraste ¿qué les parece? a ver o el otro ¿con cuál quedaría mejor? me parece que el de aquí ¿sí? hay que reducir un poquito el tamaño de los iconos parece que están muy grandes vamos a reducir un poquito más ahí creo que queda ¿no? listo el mundo el mundo puede quedar ahí el correo lo reducimos un poco listo queda observen hemos terminado el diseño de la tarjeta bien práctico y sencillo no se olviden primero deben crear su plantilla la plantilla es la guía que tú vas a tener para poder diseñar la tarjeta ¿sí? el nombre entre tamaño 10, 11, 12 el cargo siempre uno o dos puntos menos que el nombre por ahí jueguen y los contactos puede ser tamaño 7 tamaño 8 ¿sí? no tan pequeño y el logo que puede tener un ancho de un centímetro a centímetro y medio si yo le doy el logo muy grande mira se ve se ve mal no se ve muy bien ¿ok? y otro consejo tratar de balancear un poco los elementos dentro de la tarjeta no cargarlos mucho por un lado ¿sí? es por eso que si coloco el logo acá ya estaría demasiado cargado por este lado observa todo este lado estaría vacío para poder equilibrar un poco el diseño he colocado el logo aquí a la derecha cuando ustedes diseñen una tarjeta personal para una empresa siempre la empresa va a contar con su manual de identidad gráfica corporativa y con sus colores ustedes deben solicitar al cliente o al dueño de la empresa el manual de identidad corporativa para que ustedes vean la combinación de colores en cyan ok magenta amarillo y negro por ejemplo este azul tiene cyan 100 magenta 63 amarillo 16 y negro 78 ¿sí? hemos terminado la primera parte del diseño de la tarjeta en la segunda parte vamos a explicar cómo colocar las marcas de corte marca de registro y barra de color por favor vean la segunda parte y no se olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita manito arriba y deja tu comentario qué parte del vídeo te gustó más muchas gracias no se olviden de la misma parte Gracias.